hola buenas jugones que tal estamos bienvenidos al canal como os dije os pondría el vídeo de los mods que subí me es más fácil coger en la página de nexus mod donde los descargue sí que es verdad que hay alguno que no los que los descargue directamente y no los descargue desde la página vale es tengo algunos vídeos de youtube algunas recomendaciones de mods pero bueno la gran mayoría están aquí vale nos ha colocado mirarlo por encima simplemente será un vídeo nada de cinco minutillos para que veáis más o menos en la serie que he subido al canal porque estoy subiendo al canal cuando veáis esto porque pondré este vídeo en la misma en el mismo de la misma carpeta de descripción vale la misma serie pero lo pondré por la mitad para que a partir de ahí quede que de constancia el pack de de música y de batalla exploración exploración público y el de las dungeon el de las mazmorras vale muy sencillito de poner el natural faces creo que este no es lo he puesto el imperia el imperial empire vale castillos únicos mejores ciudades este lo podemos lo podemos lo podemos ver para que veáis los he puesto ahora os abriré los los grandes digamos los interesantes os lo abriré para que lo veáis el capes ancloax capas y capuchas y todo este rollo está está muy bien es muy chulo va el better cities mirar veintiuna veintiuna mil cuarenta y dos mil descargas dos semenes hoyos tiones etcétera etcétera vamos un momento a las imágenes mejora mejora simplemente el tema de las ciudades incluso los interiores hay que tener cuidado porque si veis la serie en algún momento tengo algún crasheo al al escritorio vale eso es porque este es mi primer experimento en poner mogollón de mods y es un problema que tener cuidado pero bueno en principio me ha sido bastante estable vale también tengo un nb puesto vale ya lo veis cuando estáis viendo la serie cuando cada vez que abro que cargo el juego se ve vale vamos a ver las imágenes hay siempre la discusión entre reshades nbs y cosas de estas bueno a mí por ejemplo en la serie de fallout que vais a ver más adelante en de los en un fallout en el new vegas tengo un nb y en el 4 pues no depende de los gustos como os guste y lo difícil que sea de ponerlos y tal vez esta imagen es clavada a como es en el juego vale sigamos en un nb preset y ahora los el tema del weather all natural vale el tema de aquí te lo aquí mirar incluso lo explican en español el tema de el clima eso se le iba a decir del tiempo del clima veis lo ponen otro en el interior el clima el real lights o sea que veis lo incorpora yo lo puse de todos los que enseñé algunos luego los conectaba los desconectaba veis aquí lo tenéis todo descrito por si os interesa y aquí vamos a ver algunas de las 117 imágenes mirar yo con estos combinan diferentes mods también de luz etcétera 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 de que tampoco a lo mejor no pero hay cositas que sí que se ven muy parecidas a como lo tenemos en el juego vale el three overhaul y el grass overhaul son añaden árboles y añade vegetación esto como podéis ver también 24.000 descargas es muy parecido a como lo tenemos en el juego vale incluso con las con el con el grass overhaul lo combináis los dos veis lo que os decía veis estos son mods que traducen el el mod original al al castellano y el grass overhaul mirar 150.000 159.000 descargas vamos a ver las imágenes simplemente pone más hierbas y no sólo más sino diferentes tipos sí que es verdad que es un juego del 2006 creo recordar es decir que por mucho que le pongamos estas cositas el juego no va a mejorar a ver no va a mejorar va a mejorar mucho pero no va a ser un juego del 2021 pero bueno esto ayuda el HDR vanilla weather's overhaul este con este creo que tenía algún tipo de ¿cómo se llama? de incompatibilidad lo descargué los estuve probando al final creo que me decidí solo por este y lo tenemos aquí el Storms and Suns Lighting esto para los sonidos de rayos truenos y tal cuando llueve que está muy bien que más vamos a la otra página de que tengo descargado el Francesco's Creatures and Items vale pues bueno aquí lo va a poner diferentes criaturas que te salen en el juego a partir del nivel que salga que tengas os lo explico también en algún gameplay justo cuando lo puse diferentes tipos de de bichos que no salen en el juego vanilla y salen a partir de un cierto un cierto nivel creo que también cambia los ítems o alguna cosa de estas mirarlo este no tiene casi ningún tipo de incompatibilidad por lo que he podido leer es mejor nivel creo que este lo que te hacía es que por ejemplo las ratas ahora no sé si es este o en Skyrim porque hay un mundo muy parecido en Skyrim es decir que no tengas que no escalen contigo es decir que si son ratas y las puedes cargar con tres flechas pues con tres flechas te las irás cargando pasa que luego te salen más más bichos este es uno muy sencillito de poner inmersión pero bueno este simplemente porque en los caminos te pone te pone lanternes en linternas pero no luces de estas veis esto tiene muchas descargas y es muy sencillito muy sencillito te pone estas cositas y en los caminos esto en cualquier partida que veáis del canal veréis que son muy hay diferentes tipos que eso ya creo que es cuando lo descargas el moto dice que tipo de trasto de este quieres poner pero está muy bien es muy chulo y no cuesta absolutamente nada muy sencillito pam 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 unique landscape Riverhead unique landscape compilation vidas magic spells más hechizos cities alive at night esto que las ciudades tengan más vida durante la noche más peña por arriba por abajo operación optimization el real lights este también muchas descargas como veis y simplemente hace que las luces sean más realistas también muy sencillote las lavas hay dos creo que al final puse el real lava no el visual también estuve probando algunas cositas y tal sí que es verdad que se pueden sobreponer unos con otros pero mejor que no este tiene muchas descargas creo que no llegamos llegamos a ver creo si no en un cuando entramos a algún portal de oblivion o algo así stock real lava 1 visual realistic lava que es el otro que hemos visto y el 1.3 si queréis que os diga la verdad creo que al final puse este de estos dos que os he dicho el visual realistic lava y el real lava creo que al final puse este porque a lo mejor este me daba algún tipo de problema el landscape lo que reemplace modelos de texturas os dije que pusimos mirar las texturas del cielo el 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 landscape perdón mejora las texturas estas son solo mejora de texturas es decir que se vea todo un poco mejor el better blood este si que es 49.000 descargas este es muy como os diría muy recomendable creo que se puede poner también el nivel hasta hasta gore pero creo que yo lo puse no lo puse es que ahora no se si en skyrim hay la posibilidad de poner la cantidad de sangre que quieres ver pero bueno estos también son los clásicos que hay que poner siempre que modeéis el juego el improved skype textures lo mismo texturas de mirar 49.000 descargas del cielo para que lo haga más bonito al verlo como diría aquel un poco más realista esto es cuando se te acercabas a un esto lo veréis mucho en el juego cuando te acercabas a un portal de oblivion y tal y era muy chulo o sea que era un coñazo que todo el rato estuviera así pero bueno es lo que hay que más este este creo que no sé lo puse el cual este pero no lo descargué de aquí al final no lo descargué de aquí creo que lo descargué aparte y lo puse y lo puse aparte esperar que vamos a colocarlo como estaba vale que más el oficial lo olvidó en los parches oficiales que más pam pam real lights sobre todo para interiores o sea que hay que tener cuidado porque alguno me daba algún tipo de fallo los parches oficiales más los DLCs porque el juego ya sabéis que venía con todos los DLCs estos son imprescindibles que los subáis el skill per descriptions vale este te da las descripciones de las perks al lado ese lo puse ya ya entrando a la partida al entrado a la partida lo puse porque si no era un coñazo y este ayuda esto simplemente no sé en qué está la categoría pero sí user interface user interface también está este que es muy chulo que también lo habéis visto que es el el dark UI en azul que me gustaba mucho más que en rojo pero mucho más es muy chulo como veis probé el rojo y al final cogí el azul que más que más bueno las pantallas de carga las pantallas de carga que cambia un poco las pantallas de carga cuando juegas al juego en la presentación de los juegos luego ves commander utilidades vale alguna mejora de FPS este veis el OBSS ELIS Universal Silent Voice es porque tenía el problema este acordaros de que no me cargaban todos los audios en castellano y los textos salían muy rápidos pues esto lo que hace es que te da una pausa os lo expliqué ya al final de los vídeos esto te da una pausa para que puedas leer tranquilamente el de esto aunque no oigas el audio vale que más el Dynamic Depth of Field es decir la profundidad de campo vale que mejora el Magic Visual Overhauls este también lo visteis cambié puse dos durante la partida veis uno que me descargué aparte ahora no recuerdo como se llama luego creo que al final acabé poniendo este que es que hace que los hechizos visualmente sean mejor no digo más bonitos pero mejores que el juego vanilla vale no los probé todos sobre todo este de fuego que es el clásico el de curarte que no sé si lo veremos aquí no pero este también es muy chulo vale y el Object Liquid Water lo mismo mejoras de el agua en el juego que ya es casi lo único que me faltaba veis por mejorar lo que pasa que acordaros que os dije que no me pareció que quedaba del todo chulo pero por ejemplo esta imagen es muy parecida a cuando veis el juego la verdad es que quedó bastante bien y me lo pasé muy bien modeándolos aquí es un dolor de cabeza modear estoy con los Fallout y me va a dar os digo un soponcio pues estos son a grosso modo los mods que le puse dejaré 15 minutillos no están a ver los he puesto por categoría no están ordenados esto ya sabéis que los mods es una putada yo lo hago como aparte de mirar vídeos en Youtube y todo el rollo lo hago como como hacían los rusos cuando lanzaban cohetes lo tiraban para arriba explotaba y luego miraban que había fallado y tal en lugar de los americanos que lo miraban todo antes de tirarlo y lo comprobaban todo lo digo porque hay muchos que puse que luego me daban algún error quitar poner este no me va bien pongo otro luego utilizo el Vortex el programa que utilizo yo no es el hay el mode manager yo utilizo el Vortex utilizo el Loot que luego te los coloca te da si hay algún tipo de fallo y tal y luego no me acuerdo como se llama el Fede no me acuerdo como se llama este juego que te los limpia las cuatro cositas que utilizo ya está lo dicho ha sido un vídeo rápido para que veáis por encima los mods que tengo en mi serie de Oblidian con mods lo dicho espero que os haya gustado si os hagan suscribiros dadle like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós